Música 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 Me cago de volgar Música 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 Ahí esta Música Muy bueno hay versiones 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 de graficos quiero ver si esta grabando lo puedo poner a donde me quedo porque para comenzar de nuevo bueno y no mas voy a poner camara porque se me apetece ya viene fortnite como esta grabando algunas partidas un querido un un interésino descargado descargando a ver tanto desmoron ahi esta me estara grabando no se eso es lo que no no veo si quieren que lo suba desde el comienzo desde el principio lo bajare sino desde aca no porque como ven arriba en la barra dice población 10 y oferencia 27 tengo varios personajes aca esta 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 jugando algunas partidas igual juego el uno por si acaso no es el dos para xbox no es es el primero como se hace para quitar para ver si esta grabando coño a ver lo que llegaba aca y dice construye una zona dormitorio es algo que no me no se como hacer construye un jardin establece establece mas mas puestos avanzados y construye una zona de instruccion a ver vamos a ver el mapa asedio mochila de materiales avanzado casa casa de zombies brindado se ha destruido un zombie las posiciones vamos por aca pero este me va a pagar a tío a ver que molacha si si lo hubiera bajado al principio por aca dice por aca por aca voy a dar su tanganazo no no ahi esta ahi vienen dos mas ahi vienen dos mas ahi vienen dos mas ahi vienen dos mas atrás de mi coño la venid no no lo puedo esperar esto vene ven ven vene 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 si vene 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 si me voy para allá, hay solamente 1 muy bien, muy bien voy a ir corriendo despacio porque si no, mira, abajo la barra es azul no, joder hay un un rojo es ese, no? si, si, si un rojo, un rojo joder, sartón que no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no estoy caminando eh no me digas que es por allá no no estoy viendo a su madre si hubiera un carrito por acá normal normal no 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 No, no agarro porque no necesito No, no agarro porque no necesito Bueno, pedo pino No me debes atacar No me debes atacar S εκabella no tal No, yo no no, atacar LOG Oh! No pino ¿No? ¡Hijo de mierda por ahí! ¡No! ¡Nada verdad! ¡Nooo! ¡Pues es! ¡Nononon! ¡Me van a matar! ¡Toma le... Nicolas! ¿Ya pasan? Lo vuelvo aquí, lo vuelvo aquí Messo... Messo... Oh Si, pero vamos a dar la tía 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 Y así Y así No, vamos a tomar la tía No, vamos a tomar la tía ¡Suscríbete al canal! y los sabones, por fin vamos para arriba el álbum ahí está no, eso no no, eso no va a funcionar no, eso no va a funcionar acá tengo pistolas pistolas, pistolas no, no 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 ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Wilatas! ¡Corona! ¡Gracias! vamos a meter uno ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese sartenazo! a ver si vamos al carro a ver estoy por ahí pero a ver casa de zombies chequeado a ver 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 Cheta, bueno, el juego, ¿no? Es que vivimos y eso, pero no nos hace la que te equipara el... El ciudadano es un modelo y así. Cheta, como... Si hagas todo el boludo. Hey, vamos a preguntar a Nicky. Ah, ¿qué? El ratón Nicky. A ver, digo, si fue la verdad, no que nadie para extender los goles, eso. Cuando te vas a decir yo, te lo contaremos enseguida. No, no la razón a veces. y y y y y y y Si, vamos a ir a mi zona Che, pero por que? Y ahora Voy a apurarme Voy a apurarme con algo que tienen acá, esto es un espacio para arriba Voy a apurarme No tiene nada O sea No tiene nada 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 Lo saco Pimbre Se me quedo porque estoy grabando ¿Qué tal? Do you know how it sucks when your hatchet breaks right since it's a little flat and coffee? Or I'm thinking, if we build a workshop, we can keep our residents in better repair. Guns included, maybe. And hey, we might even be able to make... How's it going? I'm almost there. I found this while I was out. It's messy. I'm going to show you how it works. We have another one that has this. We have another one that has it. Well, we have more... What's up? el tubo las hachas que mas el bate que vamos diferente el desintoxicare es el desintoxicare el desintoxicare el desintoxicare Acetaminofenil Aspirina Tres de estas Y... No, pues Listo No 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 El Espíritu, son dos, tres hay medicamentos 3 solución 3 de estos carambas ahí tiene la escopeta voy a tomar 22 muy bien muy bien voy a tomar esto ya no tengo ya gasta 50 más 20 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 22 24 25 20 25 22 23 25 25 25 25 25 25 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! 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 Ya está ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves? Voy a echar... ¿Por qué me puedo dar ese man? Es que no lo hay... ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Su madre viene en mi madre! ¿Y ahora? ¿Es madre? No, no puedo pegar. No, no puedo pegar. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Oh, oh! Esto no van a hacer nada. Ahí está algo. ¡Ah, no! ¡Estoy aprazando en un cuchaje! ¡Madre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Quéima son! ¡Ah, no! ¡Ah! para carajo joder me acabaron de ir no aguanta esta para otro lado vamos para aca ese 2 2 5 Veo 5 4 otro no 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 a call from one of our neighbors. There's some trouble we might want to look into. I'm going to move the camera. I'm going to move the camera. I'm going to move the camera. por acá es ¡Papá! ¡Aью! ¡Aью Program Dansk for help! ¡Suscríbete! 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 ¡No a aquellas cosas que tenía mi número, por supuesto, a esta vez. ¿Qué estás haciendo aquí? Te pago sus respetos. Esa es Majina, justo ahí. No estoy desesperada. Él es desesperado por ver todo esto. Casi me matan, solo eso. yo sigo para mañana si les gusta lo sigo para mañana este jueguito y pongo la cámara para mañana a ver esto va a dar el carajo a donde va 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 ¡Gracias! 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 We could use a hand clear in the area. Let's go. It's done. It's done. It's coming in. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They all went up. listo Estoy tan cansado. Es en ahora. Tiene que moverme. Tiene que moverme. Tiene que moverme. Tiene que moverme. Grabé. y 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